...juntos con todo el equipo del programa de Babi y Chico Parqués, Fernanda, ¿cómo te va, bella tarde? Hola, preciosa tarde, Nelson. Debe estar Chocho Babi, no me vueltas por ahí. Efectivamente. Sí, sí, sí. Hermoso, sí, se acerca la primavera, ¿eh? Se acerca la primavera y se acercan muchas cosas con la primavera. Los mosquitos... Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, usted tiene un programa intenso, porque ahora, durante el programa de ustedes, está mi ley en Mendoza y que le va a contestar a Cristina, así que, mamá mía, ¿no? Vos viste, Nelson, vos sabés que venía para acá en el auto y venía pensando, ¿no? Esto de estúpido, es la economía bimonetaria, el otro, usted que sabe, muestra el título de abogada, después, no bolude, deje de boludear en Twitter, bueno, y todas esas cosas que se iban diciendo. Y vos sabés que, mientras me iban diciendo eso, en un momento paro en una esquina de Honduras y Juan B. Justo cuento esto porque a más de uno le debe haber pasado. Digo, a ver, seguramente vos me ayudás a pensar un poquitito. Y digo, veo una imagen, viste, que le debe pasar a mucha gente cuando llega a alguna esquina acá de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, ni te cuento. Yo venía pensando en esta pelea que nos entretiene, viste, que capaz que te saca alguna sonrisa, porque si no puedo creer de lo que están hablando. Pero digo, qué lejos, Nelson, que están... Es como que nosotros sintonizamos AM y ellos sintonizan FM. Cuando digo ellos... Sí, sí, sí. Viste, me refiero a los políticos. ¿Con qué me encontré? Algo que me encuentro hace años y que nunca sé qué hacer. Que son los chiquitos que piden en la calle, viste. Ah, sí, sí, uf. Bueno. Pero vos me decís, bueno, esto está hace años que está. Bueno, sí, pero para. No, no. Viste, tampoco hay que acostumbrarse y normalizar que haya chiquitos... No, claro, por supuesto. ...en las esquinas, una esquina peligrosísima. Pero me pasó algo que yo supongo que le debe pasar a muchos, aparte de pensar qué lejos que están los políticos de estos, ¿no? Del día a día de la gente. ¿Sabés que no sabía si darle plata o no darle plata? Claro, claro. El nene, eran dos nenes divinos. Flaquitos, pobrecitos, flaquitos. Estaban con las pelotitas, ¿viste? Haciendo malabares. Sí, 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 sí. Uno era muy chiquitito, tendría, no sé, seis años como mucho. Y el otro se notaba que era el hermano mayor que tendría nueve, diez años. Chiquitos los dos. Ya tenían estudiado cuánto duraba el semáforo. Claro, claro, claro. Yo miraba para los costados y decía, ¿dónde está la madre? Porque, pero en un momento no sabía qué pensar. Sí, la madre era una turra porque los tenía ahí a los pibes. Sí, la madre era una pobre mina que no sabía qué hacer y tenía ahí a los chicos pidiendo plata porque no le queda otra. Y veía que el nene estaba haciendo un gran esfuerzo y el hermanito estaba al lado tratando de imitarlo. Entonces, cuando terminaron, lo hizo muy bien el malabares. De chiquititos y todo lo hicieron muy bien. Entonces, dije, le voy a dar plata porque, qué sé yo, en un momento me decía, no le doy nada. Porque, no sé, viste que no sabés qué hacer. Porque si hago bien en darle o no darle, no sé, está bien que exploten al nene. Pero después dije, el pibe hizo un esfuerzo para eso. Sí, sí. ¿No? El pibe debe haber estado practicando el nenito. El hermanito también. Y digo, bueno, saqué un billete y le digo, toma y dale uno a tu hermanito. ¿Vos sabés la sonrisa que me regaló el nene? Claro, sí, claro, claro. Y después vi a la madre, una piba joven, ahí tirada. Y digo, no sé qué historia habrá atrás. Pero no sabés qué hacer en esos casos, ¿viste? No, 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 no es tremendo. Nos pasa a diario todos los días. Vas a mí en la calle, cuando vas en el auto, cuando vas caminando. También. Cuando ves la gente tirada y demás. Es dramático. Realmente porque esos chicos tendrían que estar en la escuela o en su casa haciendo deberes, ¿no es cierto? Preparándose para jugar al fin del final. Claro. Por eso, está muy bien la disociación entre lo que hoy está haciendo la política y lo que le está pasando a la gente. Un país con 52% de pobreza, ¿no? Claramente. Uno no puede sorprenderse por ver eso, ¿no? Juan Bejusto y Honduras. Juan Bejusto y Honduras, en esa esquina. Y hay tantas esquinas. Yo porque paso ahí todos los días y todos los días freno. Pero esa cosa de lo lejos que están los políticos, todos, todo, ¿viste?, del día a día. Yo sé que muchas veces hay cosas que están haciendo, y lo admito, y que ayudan, ¿no?, el bajar el nivel de la inflación, ¿viste?, ciertos trámites que son engorrosos. Pero después, ¿viste?, cuando veo estas peleas y ves estas cosas que hay en la calle y otros tantos problemas, decís, che, qué lejos, ¿no?, qué lejos que están. No, 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 no. Además, una carta de alguien que fue dos veces presidenta, una vez vicepresidenta. Pero para un poquito, hace un mea culpa, decir, yo contribuí como tantos otros a esto. Exacto, ¿no? Exacto. Es lo de humildad, para decir, presidente Millet, yo pienso que usted está equivocado por haber, y se lo digo sin ninguna autoridad de superioridad, porque yo, mi gobierno, fue un desastre. Pero lo invito a reflexionar, porque decir, mirá, bueno, qué aporte, qué interesante esto. No, Cristina habla como si nada, y la crítica que hace es al gobierno Alberto Fernández, no es como si ella no hubiera estado en ese gobierno. No, 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 ella se despega, se despega de todo. Que tiene, efectivamente, que hace de la pelea, digamos, un show propositivo, que claramente le sirve, ¿no?, para generar, nosotros hablamos de esto y demás, mientras tanto, está la realidad, que es la que es, y que no se modifica, ¿no? Mientras pasan cosas, ¿no? Pero bueno. Sí, claro, claro, y seguirán pasando. Sí, sí, seguirán pasando. Que tengas un hermoso fin de Nelson. Igualmente vos, Fernanda, y un saludo para todas las chicas, y para todo el equipo que forma parte del programa de Babi, que es fantástico. Así que hagan un gran programa, como lo hacen cada día, y a descansar el fin de semana, que hace falta. Y nos encontramos el lunes, ¿eh? Nos encontramos, gracias, Nelson. Ya, sigan con Fernanda Cabernet y todo el equipo de Babi en Riva de Aves. Chau, chau.